Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de otra figura de McFarlane Toys, hoy les tengo a Two-Face, dos caras, la versión de la película El Dark Knight y este Two-Face es parte de un collect to build, un buff para completar a Ben y esta sería la tercera figura que vamos a abrir de esta wave, no se olviden de chequear los unboxings del Scarecrow y de Batman y entonces acá tenemos a Two-Face, dos caras, figura de McFarlane Toys y ahí está la figura, ya veo ahí algunas cositas que me están fastidiando, acá tenemos la parte del buff que es el cuerpo de Bane, ahí tenemos Two-Face de Dark Knight Trilogy, acá hay licencias, créditos y ahí está el gran Bane que vamos a formar ya muy pronto y ya saben que ya hemos abierto acá al Scarecrow, a Batman, hoy estamos abriendo acá a Two-Face y mañana vamos a estar abriendo ahí al Clown Prince, al Joker y ahí está la figura, entonces vamos a abrirlo acá y este dos caras está interpretado ahí por el actor Aaron Eckhart, si no me equivoco y no creo que se parece mucho al actor, tampoco veo accesorios, bueno entonces vamos a liberarlo acá de su prisión de plástico y entonces acá tenemos a Two-Face, dos caras y vamos a empezar con las cosas buenas, las proporciones están muy muy chéveres, yo creo que han hecho un buen trabajo en eso, también me gusta la pintura del traje y miren acá los detalles acá de su saco, muy muy chévere, la corbata no se media rara pero igual miren por ejemplo acá hay textura, hay detalle, lo mismo que en el traje, miren acá por ejemplo el detalle en los botones, esto se ve muy chévere, acá en el bolsillo también y ahora vamos a ver ese rostro, sí yo creo que sí se ve decente, no es de lo mejorcito, tiene ahí textura, detalle de la cabeza para abajo yo creo que la figura se ve bien, a ver como les digo, el saco, hay detalle acá, muy bien, pero yo creo que no se parece al actor, es una lástima, le han puesto ahí sus ojos celestes, ojos azules que tiene el actor, acá en el cabello creo que se han hecho buen trabajo la gente de McFarlane, pero esta parte del rostro debería tener un poquito más de manchitas o suciedad, especialmente porque ya está convertido en Too Faced, está muy liso, muy plano, muy limpio y no se parece al actor, yo creo que esta parte de acá, de la mitad de la cara donde está quemado, sí está decente, yo creo que sí pasa y como le digo, esto de acá sí me gusta mucho y acá la figura ya viene sosteniendo uno de sus únicos accesorios, que es la mano con la moneda, su accesorio clásico, entonces este Too Faced dos caras está en sus, ahí vamos a ver, 7 pulgadas y un poquito más, más, sí, 7 y un poquito más, casi 7 pulgadas y media vamos a decir, y qué tal se mueve acá Too Faced, vamos a empezar acá con las piernas, muy bien, doble articulación, acá los pies se mueve bien, a ver la punta de los dedos, perfecto, miren otro detallito acá, esta parte de acá la correa también y el pantalón tiene detalle, algo que no había mostrado y la camisa también, se agradece eso por lo menos, a ver la cintura se mueve un poco, creo, el pecho sí y acá por ejemplo esta figura no tiene la articulación mariposa, acá sí se mueve esta parte de acá, hay una articulación, tenemos double jointed, doble articulación acá en el codo y las manos obviamente sí se mueven, a ver, con cuidado, acá en esta mano por ejemplo tiene para agarrar pistola, que obviamente no trae, eso ya, ya vamos a hablar de eso, otro problema muy grande y a ver esa cabeza, ahí está, el Too Faced, y acá tenemos la figura, entonces definitivamente lo mejorcito son las proporciones, los detalles en el traje, pero sí fallaron acá en el esculpido y otra gran falla es que no nos mandaron más accesorios, yo hubiera preferido manos extras y que te manden esta mano sosteniendo la moneda, mejor que esté así, y sosteniéndola para que no se pierda y de repente un par de armas, pero de ahí me acordé que ellos venden los multipack de las armas y ahí están obviamente armas para esta figura y obviamente me di cuenta, ahí pueden ver, está la bazooka que sería la que podría usar Joker. Entonces dejen mostrar acá las cositas que trae su tarjeta Trading Card, me están diciendo muestra las tarjetas, nunca las muestras, ahí están, lo pueden parar ahí para leer, Too Faced, Dark Knight Trilogy, I Believe in Harvey Dent, claro, verdad, no había mencionado el nombre de Too Faced, Harvey Dent, dejen mostrarle las otras tarjetas, acá tenemos la de Batman, ahí paren para leer, y acá tenemos la de Scarecrow, perfecto, entonces acá tenemos la parte del cuerpo de Bain que viene con esta figura de Too Faced, ahí, bastantes detallitos muy chéveres, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a posar acá a Too Faced con una de estas pistolitas que tengo de otra figura de McFarlane, a ver qué tal se ve, entonces acá tenemos a dos caras Too Faced, Harvey Dent, sosteniendo ahí una pistola que le han prestado de otra figura de McFarlane, y se ve muy chévere así, esta figura necesitaba que venga con una pistola, y es una lástima que, bueno, McFarlane no lo haga, yo creo que se entiende, es su negocio, pero ahí está la figura, yo creo que así se ve muy, muy chévere, así lo vamos a posar, y con esta figura, por ejemplo, no me fastidia que no manden otra cabeza, ahí con solo la cabeza de Harvey Dent, porque igual hubieran tenido que mandar un traje distinto, no hubiera funcionado, yo creo que de repente lo están, lo están guardando para hacer otra figura, ustedes saben cómo es esto del negocio del coleccionismo, entonces ahora, acá tenemos a Too Faced, dos caras, figura de McFarlane Toys del multiverso DC, la versión de la película de Dark Knight, y lo tenemos al lado de otras figuras de otros universos, otras franquicias, a la mano derecha lo tenemos al lado del T-1000, figura de NECA de la película Terminator Judgment Day, y a la mano izquierda lo tenemos al lado de una figura de Marvel Legends, este es Eric Killmonger de la película Black Panther, y este Killmonger está en sus 6 pulgadas y media, mientras que el T-1000 está en sus casi casi 7 pulgadas, y ahora lo tenemos al lado de otras figuras de McFarlane Toys, otros villanos de Batman, a la mano derecha lo tenemos al lado de Red Hood, y a la mano izquierda lo tenemos al lado del pingüino, la versión que salió en la película de Batman con Robert Pattinson, y este pingüino también sufrió en el departamento de los accesorios, no vino con ninguna arma, solo vino con su mano ahí apuntando como si fuera un arma, y acá este Red Hood por ejemplo fue una de las últimas figuras que vinieron con accesorios como armas, pistolas, metralletas. Entonces ahora lo tenemos al lado de las otras figuras que hemos abierto de esta Wave del Dark Knight Trilogy, a la mano derecha lo tenemos al lado de Batman de Christian Bale, y a la mano izquierda lo tenemos al lado del espantapájaros, el Scarecrow, y yo creo que definitivamente el Batman y el Scarecrow están un poquito mejor que el Two-Face. El espantapájaros también sufrió de no tener algunos accesorios, pero el traje y la máscara están bien bien detallados y le dan más puntos, y que podemos decir de Batman que si vino con varios accesorios, aunque me hubiera gustado cambios de manos, pero la figura en sí se ve increíble, buenas proporciones, buenos detalles en toda la armadura, un gran esculpido de rostro. Entonces acá tenemos a Two-Face, dos caras, Harvey Dent, figura de McFarlane Toys, la versión de la película de Dark Knight, y lamentablemente no te puedo recomendar esta figura al 100%, lo más importante de esta figura que es el rostro, el esculpido, no es muy bueno. Y otra cosa lamentable es que tampoco trae ningún accesorio extra, lo único que se puede rescatar de esta figura son las proporciones, los detalles en el traje, la textura. Entonces bueno, si eres fan de esta película, de esta franquicia, de estos personajes, si vas a completar al Bane, entonces sí necesitas a este Dos Caras. A mí personalmente me ha fastidiado lo de los accesorios y lo del esculpido, pero igual estoy contento de que esté en mi colección, porque yo sí en verdad le tengo mucho cariño a esta película, a esta franquicia, al Dark Knight Trilogy. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.